Hey Que fui feliz contigo no lo voy a negar Que de mi vida siempre fuiste una mitad Pero en mentiras se volvió mi realidad Ahora mi vida solo quiero bailar sola Bailando sola ya nadie me controla Mírame ahora mi cuerpo te enamora Tus ojos lloran los celos te devoran Lo siento rey ahora me toca jugar Te imaginaba en mi vida hasta el final Pero un infierno se volvió mi realidad Baby baby Ni tuya ni de nadie vuelvo a respirar Ahora baby solo quiero bailar sola Bailando sola ya nadie me controla Mírame ahora mi cuerpo te enamora Tus ojos lloran los celos te devoran Lo siento rey ahora me toca jugar Tu me ves en Instagram Tu me llamas sin parar Te lo digo así tal cual No me ruegues me da igual Tomo un vuelo a Panamá De New York a Bogotá No me importa que dirán Solo quiero bailar sola Bailando sola ya nadie me controla Mírame ahora mi cuerpo te enamora Tus ojos lloran los celos te devoran Lo siento rey solo quiero bailar sola Bailando sola ya nadie me controla Mírame ahora mi cuerpo te enamora Tus ojos lloran los celos te devoran Lo siento rey ahora me toca jugar Hey baby Uh 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 Solo quiero bailar sola Uh baby baby Uh 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 Hey Uh 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 Que fui feliz contigo, no lo voy a negar Que de mi vida siempre fuiste una mitad Pero en mentiras se volvió mi realidad Ahora mi vida solo quiero bailar sola Bailando sola, ya nadie me controla Mírame ahora, mi cuerpo te enamora Tus ojos lloran, los celos te devoran Lo siento rey, ahora me toca jugar Te imaginaba en mi vida hasta el final Pero un infierno se volvió mi realidad Ni tuya ni de nadie vuelvo a respirar Ahora baby solo quiero bailar sola Bailando sola, ya nadie me controla Mírame ahora, mi cuerpo te enamora Tus ojos lloran, los celos te devoran Lo siento rey, ahora me toca jugar Tú me ves en Instagram, tú me llamas sin parar Te lo digo así tal cual, no me ruegues me da igual Como un vuelo a Panamá, de New York a Bogotá